Elie tuvo un día muy cansado. Ha jugado mucho con sus juguetes. Acompáñame a ver cuál será la aventura de hoy. ¡Guau! ¿Qué pasó aquí? ¡Huele a quemado! ¡Ay, Elie! ¡Soy yo! ¿Y ese pastel todo negro? Mira, Elie, te voy a contar. Lo que pasa es que tengo que hacer una fiesta. O bueno, quería hacer una fiesta con todos los peluches. Y yo soy la encargada de llevar la comida. Y hice este pastel delicioso. ¡No se ve delicioso! ¡Se ve quemado! ¡Ay, sí! ¡Se me quemó! Es que estaba pintando con todos estos colores. Y luego no me di cuenta y utilicé un carboncillo y se quemó. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero tú te lo comerías? ¡Por supuesto que no! ¡Ay, jajaja! Oye, oye, Super Eli te va a ayudar. ¿Y cómo me vas a ayudar? Mi abuelita hoy me enseñó a hacer una comida deliciosa. ¡Ay, eso me huele bien! ¡No como tu pastel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me la recuerdes! ¡Ya, ya, ya! ¿Por qué no cocinamos mellocos con choclo? ¡Ay, qué rico mellocos con choclo! ¡Pero no tengo nada de eso, Eli! ¡No te preocupes! ¿Sabes qué? ¡Vamos a comprar! ¿Vamos a comprar? ¡Ajá! ¡Ay, esa me parece una buena idea! Entonces voy a buscar mis monedas y nos vamos a comprar en el Mercado de los Sueños. ¡Ya! ¡Espérate, ya regreso! ¡Ay, huele a quemado! ¡Eli y Ana! A cocinar y jugar ¡Buenos días, vecinita Eli! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, vecina! ¡Estoy muy bien, gracias! ¿En qué le puedo ayudar? Vecina, necesito que me venda unos tres choclitos. ¡Por supuesto! ¡Tómelos, por favor! Son blancos, se sienten fríos. Y tómelos del más grande al más pequeño. ¡Ah, qué están, vecina! Tenemos el choclito más grande, el choclito mediano y el choclito más pequeño. ¡Perfecto! ¿Sabe? A mi papá le encanta poner choclo en el zancocho. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Muy delicioso, vecina! Le pido un favor. ¿Tiene melloquito? Sí, son amarillos y redondos. Tengo dos bolsas. Una pequeña y una grande. ¿Verdad, vecina? Aquí está la bolsa pequeña y la grande. Me llevo las dos bolsitas, vecina. ¡Muy bien! Y vecina, hágame un favor. ¿Tiene quesito? Sí, tengo un queso cuadrado y blanco. Me llevo este también, vecina. Sí. ¿Sabe? Mi abuelita y yo comemos maduro con queso. ¡Delicioso, vecina! ¿Cuánto le debo, mi vecina? A ver, a ver, a ver. Dígame nomás. ¡Piu, piu, piu! Son tres dólares. ¡Tres dólares! Uno, dos, tres. ¡Muy bien! Muchas gracias por comprar en Eli Market. Ahí le dejo, vecina. No se preocupe. Ya he de venir. Pero, vecina, me regala una yapita. Está bien. Sírvase lo que usted desee. Una mandarina me llevo, vecina. ¡Muy bien para el calor! Muchas gracias, vecina. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ana! ¡Ana! Ya tenemos todo. Ahora a cocinar. Es verdad, Eli. Aquí tenemos, por ejemplo, tres choclos. Uno, dos y tres. ¡Tres! Y también tenemos ya nuestra porción de mellocos. Y esto no puede quedar bien si no tiene un delicioso... ¡Queso! ¡Excelente! ¡Ana! Dime. Ayúdame a desgranar los choclos mientras yo lavo los mellocos. Es una buena idea, Eli. Pero antes, nosotras debemos lavarnos las manos para poder manipular los alimentos. ¡Ya! Así que vamos a lavarnos, ¿sí? ¡Vamos! A ver, voy a ver si hay agua. ¡Ana, si hay agua! ¡Con jabón, Eli! ¡Ya regreso, sí! ¡No se muevan! ¡Ya voy, ya voy! Ahora sí, a lavarnos las manos. Mojamos el jabón. Colocamos el jabón en nuestras manos. Y frotamos. Por dentro. Por fuera. Entre nuestros dedos. Cada dedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y la otra mano también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora las uñas. Muy bien. Y ahora sí, nos enjuagamos. ¡Listo! ¡Wow! ¡Manos limpias! ¡Chiki, chiki, 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 chiki! ¡Chiki, chiki, chiki, chiki! ¡Chiki, chiki, chiki! ¡A ver, yo quiero leer! ¡Están muy limpias mis manos! Sí, claro que sí. Te lavaste súper bien. Sí. Y ahora sí, es el momento de cocinar. ¡Ya! Voy a desgranar los choclos de esta manera. A ver. Presta atención. Con tus dedos pulgares puedes desgranar y jalar los choclitos ¿Pero tú prefieres el choclo desgranado o prefieres el choclo entero? Para comerme así, mírame Me parece muy bien Voy a terminar de desgranar este choclo y vamos a colocarlo en la olla Y a mí también me gusta el choclo entero, así que el resto lo vamos a poner enterito Ana, con mucho cuidado pondrás la olla en la cocina A ver Eli, dime algo Si tenemos una olla caliente, debemos tener la ayuda de... ¡De un adulto! Muy bien, ya tenemos nuestro choclo desgranado Y ahora sí, ¡a la olla! Y le tapas, tapa la olla Muy bien, también vamos a poner nuestros mellocos Y a esperar que se cocinen ¡Eso! Con mucho cuidado, tenemos que esperar un poco ¡Ay, qué ricos los choclos! Y podemos preparar, preparar la mesa Hay que buscar cucharas, tenedores, platos, vasos, servilletas, de todo ¡Ya voy, ya voy a buscar! ¡Voy a buscar! ¡Ana! ¿Dime? Ya tenemos todo listo ¡La comida ya está! ¡Está deliciosa! Y ya serví un par de platos exquisitos Pero ayúdame a contar cuántos son Aquí tenemos... ¡Uno! ¿Y acá? ¡Dos! Uno para Eli y otro para Ana ¡Ah! ¡Un momento! ¿Qué pasó? Debes repartir en partes iguales Este platito de aquí tiene... ¡Un poquito! ¡Es verdad! ¿Qué te parece si te pongo este choclo? Y así tu plato quedará mucho más equilibrado ¡Falta melloquitos! ¡Es verdad! Porque aquí tenemos un... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y tú tienes... Una, dos, tres Vamos a equilibrar el plato ¡Ya! ¡Muy bien! Yo tengo cinco mellocos y tus cinco mellocos ¡Qué bien! ¿Te gusta? ¡Me encanta! Ahora sí tenemos platos iguales Recuerda que lo mejor de cocinar es hacerlo con las personas que más quieres Cada uno va a tener una responsabilidad Y colaboraremos juntos para poder hacer una comida deliciosa, Eli ¿Sabes cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál? ¡Comerme! ¡Muy bien! Además, no te olvides de siempre comer sanamente Para que seas grande y... ¡Fuerte! ¡Fuerte! Pero ¿sabes qué, Eli? Creo que ya es momento de comer ¡Ya! Y para comer vamos a cantar una canción ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Quieres cantar conmigo? ¡Muy bien! ¡Entonces prepárate! ¡Eso! Para crecer un montón, tontón Hay que alimentarse bien, bien, bien La naturaleza te dará fuerza y alegría de verdad De muchos colores pueden ser frutos naturales que te ayudan a crecer ¡Como la planetar! ¡Ana! ¡Ana! ¡Dime, Eli! Hay que servir más platos para los invitados ¡Sí! Voy a prepararlo todo ¡Ya regreso! ¡Qué delicioso que está esto! ¡Niños y niñas! ¡Nos vemos pronto! Para crecer un montón, tontón Hay que alimentarse bien, bien, bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me gusta mucho! ¡Suscríbete al canal!